Bessi, estamos de regreso en nuestro bloque a punto de sabor. El día de hoy nos está acompañando Café Atelier Huancayo. Está con nosotros el director, Michael Cáceres Aguilar. ¿Cómo estás, Michael? Muy bien, gracias por la invitación nuevamente. Entusiasmado por de repente dar a conocer un poco más acerca del café, ya que el día de hoy se está celebrando el Día del Café Peruano a nivel nacional. Entonces, estoy muy feliz por eso y gracias por la invitación. Perfecto, y también nos está acompañando Rafael Changaray, quien es egresado de Café Atelier. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días a todos. También muy contento, gracias por la invitación. Muchas gracias por permitirme de nuevo estar acá contigo. Y bueno, feliz día del café, ¿no? A los agricultores. A todos los que les gusta el café, a los agricultores. Además, el café también es, creo que una cadena que también, pues, incrementa bastante, en realidad, hablando económicamente, en nuestro país. Entonces, Michael, vamos a empezar. Tenemos, me comentabas, la cafetera peruana también, ¿no? ¿Con qué vamos a empezar, por favor? Vamos a empezar con un filtrado, con la cafetera Mupeco, ya que justamente como hoy es el Día del Café Peruano, vamos a utilizar una cafetera peruana. Y vamos a utilizar, obviamente, un café peruano. Para este caso, hemos traído un café de beneficio natural de la familia Guevara Quispe. Es un cafecito de Cajamarca. Entonces, por acá Rafael va a empezar con la preparación. A ver, vamos a ir viendo entonces acá, mientras Rafael va preparando. Ya, perfecto. Vamos a usar, como dijo ya, Michael, un café de beneficio natural. Entonces, lo acabamos de sacar de moler. Entonces, Dominica, si me das una lidita al café recién molido. Huele, es bastante intenso. O no sé si capaz estoy diciendo mal las palabras. Está perfecto. Entonces, vamos a hacer una pre-infusión. De todas maneras, permítame un chén. Vamos a hacer una pre-infusión para, justamente, esto nos sirve para precalentar lo que es el método y también para ver el tema de desinfección, ¿no? De los materiales que vamos a usar. ¿Esto es de cerámica, esta cafetera? Sí, claro, es de cerámica. Recordarles que en un inicio, el mupeco no tenía esta forma. Gracias al ingeniero Rolando Ruiz, que fue un día a la selva peruana y empezó a utilizar lo que son cáscara de los frutos, ¿no? Y se inspiró en esto para crear este tipo de método, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, si ustedes quieren también aprender mucho más acerca del varismo o aprender también acerca del café, porque son aficionados, que aparezca, por favor, en pantalla el banner, donde aparece la dirección, también el número telefónico para que ustedes puedan tener mayor contacto. Entonces, vamos a utilizar en este caso 15 gramos de café con ratio 15-16. Entonces, taramos y empezamos a llenar el agua, ¿no? Recordemos que el café absorbe dos veces su peso. Entonces, tenemos 15 gramos, sería 30 mililitros de agua en un inicio, ¿no? A 30 segundos. Entonces, nos ayudamos de lo que es una cuchara para evitar salpicar con el agua y empezamos el partido. Entonces, no, la cuchara también es como filtradora. Ajá. Ahí está. 30 mililitros. Nosotros tenemos varios productores también. Iniciamos el tiempo. Tenemos que esperar también 30 segundos. Sí, 30 segundos para la primera pre-infusión. Entonces, esperamos 30 segundos. Miren, ve si esta balanza tiene también para que se descuente en el tiempo. Es muy bonito para todas las personas que les guste el café. A las personas que les guste el café, definitivamente. Mis ensayos están pasando a los 30 segundos. ¿Cómo se llama el curso, Michael, que pueden tomar las personas también que son aficionadas al café? Nosotros estamos dictando dos cursos. En realidad, el programa de Diplomado Barista Profesional y el Diplomado Barista Director de Proyecto. En lo que se puede diferenciar, el primero es para aquellas personas que quieran trabajar en cualquier cafetería del mundo, porque la preparación que nosotros brindamos justamente es para eso. Y el otro, Barista Director de Proyecto, va dirigido a personas que quieran abrir sus cafeterías acá en la ciudad de Huancayo. Entonces, les asesoramos en uso de máquina, manejo del café. Y es, yo creo que en Café Atelier nosotros brindamos una educación muy avanzada, en todo respecto al café. Y, bueno, invitarlos a todos para que puedan, de repente, ser participes de estos dos programas. Perfecto. Y también, pero sé que hay un curso para aquellas personas que son aficionadas. Yo creo que me comentaste que tienen duración de un mes, algo así. Sí, sí. Solo para las personas aficionadas, los fines de semana tenemos... Ah, los fines de semana. Sí, los fines de semana tenemos talleres que duran solo un mes, ¿no? Entonces, las personas que de repente trabajan y solo tienen tiempo fines de semana pueden venir a llevar su taller sensorial de café por un mes. Perfecto. El taller sensorial de café. Eso, quiero sacarme tiempo, ¿ves? Y también para poder ir a este taller, la verdad. Me gustaría mucho, yo. Me gustan mucho todas las cositas que hay para el café. También, realmente te va a encantar el curso, porque como he egresado, te comento, uno que aprendes, dos que la pasas muy bien, porque el grupo de estudiantes es muy iterativo, son personas casi de nuestra edad. Entonces, y también incluso hay personas mayores, ¿no? Que con ese hobby, esa pasión, entonces se convierte en lo que un hobby, se convierte en algo profesional, sin darte cuenta, ¿no? Claro que sí. Entonces, recomendamos al café atelier. No porque has estudiado ahí. No porque he aprendido muy bien. Muy bien, porque he aprendido bien, porque he aprendido bien. Entonces, ya vamos a culminar con lo que es la extracción. Ya vamos, si pueden apreciar, vamos a llegar a los tres minutos, que es lo ideal, ¿no? Y entonces vas a probar un delicioso café, que no te vas a arrepentir. Listo. Entonces voy a quitar esto de acá. Todos los métodos que existen para pasar el café, para filtrar el café, es para consumirlos en el momento, ¿verdad? Sí, nosotros incluso recomendamos que la molienda sea al instante. Justamente nosotros, ya para iniciar el programa, hemos molido el café recientemente, ¿no? Lo que nosotros usamos siempre es café en grano. Perfecto. Entonces, siempre tiene que ser todo al instante. Muy bien. Entonces, te voy a servir para que degustes. Ahí está. A ver, pues, al público, ¿no? Se siente el olorcito. Dicen que el café tiene que ser marrón, ¿verdad? Sí. No tiene que ser negro, ¿no? No. Tiene que ser marrón. Correcto. Ahí está. Algo aprendí. Aprendí. Y mientras esperamos a lo que es el tiempo de enfriado, que es lo correcto para que... Porque ahorita está muy caliente y no vas a poderte gustar toda la esencia del café, ¿no? A ver, vamos a probar un poquito por acá. Recuerda que en el primer sorbo también tienes que enjuagar la boca. Y después del siguiente sorbo recién vas a empezar la esencia. Lo que debes de percibir en este cafecito es una acidez así como a la naranja porque tiene notas a naranja y de repente un cuerpo algo denso. ¿Qué es lo que puedes percibir ahora que estás tomando el café? No sé si yo todavía capaz no tengo el paladar tan desarrollado como lograra percibir la naranja, pero a mí me gusta que sea así como un poquito intenso. Entonces, para mí está bien. A mí me gusta el café así, ¿no? Me gusta sin azúcar. Entonces, para mí también está bastante, bastante bien. De esta manera cumplimos el programa, Michelle. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que en Café Atelier ustedes van a poder aprender los distintos cursos o también los talleres sensoriales. Michelle, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación nuevamente, invitarle a toda la población que de repente en Huancayo sí encontramos a ustedes su especialidad y lo podemos encontrar en Café Atelier. Claro que sí. Muchas gracias entonces, muchas gracias también por habernos acompañado.